Creo que tenemos que mantener una tónica parecida. Realmente yo quedé contento del rendimiento de los jugadores. Está claro que no somos un equipo perfecto, no somos el Barcelona, que en todas las ocasiones las puede marcar, pero dentro de lo que es un partido de fútbol y de nuestras posibilidades creo que estuvimos a un gran nivel y que tenemos que seguir por este camino porque es la única manera de poder hacer algo mañana y poder puntuar o poder ganar el partido. La verdad es que es una lástima, pero creo que Bonilla va a ser baja para lo que resta de campeonato. Un campeonato de estos tan rápido, los primeros tres partidos se fueron en seis días y realmente hoy han adaptado molestias, no podía respirar bien y ha tenido que dejar de entrenamiento. Cuando alguien antes de un partido, el segundo partido, le pasa esto, no veo muy complicado que realmente el chaval se pueda recuperar. Es una baje sensible para nosotros porque era en estos momentos nuestro delantero titular. Venía de jugar contra Kichan Nevis, había marcado tres goles esa eliminatoria y confiábamos mucho en él, pero no va a poder ser yo creo y que es baja, desgraciadamente creo que va a ser baja definitiva. Entonces, pero ahí está también Herrera, que es un chaval joven de 23 años, que ha hecho 11 goles en la liga local, que es un chaval que bueno, que ya también está despuntando. Hubo ese partido, también tenemos a Burgos, que es un chaval con más experiencia, a pesar de su edad. Y eso es lo que tenemos. En cuanto al esquema, lo único que puedo decir es que lo veremos mañana, no voy a apuntar ahora si vamos a jugar con cinco defensas, con cuatro, pero está claro que lo único que tenemos que tener muy presente es con el rival contra el que nos enfrentamos y que hay que ajustar cosas del sistema para actuar contra ese equipo, porque tiene rivalidades muy determinantes.